va a romper la economía estadounidense quizás traiga a ambos partes para poder llegar ya a un acuerdo después de meses de pláticas paralizadas pero no lo suficientemente cerca para poder evadir todas estas huelgas en todos los puertos que esto es la primera vez en 47 años mira, 43% de las importaciones nacionales van a ser impactadas casi la mitad de sus importaciones se van a ver alteradas ¿qué es lo más importante que decían? petróleo y dos terceras partes de las exportaciones en los contenedores que están ya alrededor de 14 puertos ya expandidos desde Boston hasta Houston por días llegando a una situación de fecha muerta de medianoche ya se acabó inició y donde están trabajando ya prácticamente por más del para mover miles de millones de dólares en estos barcos para que salgan por ferrocarriles y por camiones los negocios ya también empiezan a trincherarse ¿no? a tener ¿no? inventorios adicionales ¿no? porque ahí si tú tienes un restaurante si tú tienes un negocio de construcción si eres contratista o algo sabes que maestro ve rápido y trata de comprar ¿no? lo que necesitas que pues mucho de esto viene importado ¿no? decían madera, decían herramientas, o sea, piezas para tu negocio ¿no? la Asociación Internacional Long Shardsmen representando ahí ya está buscando mayores pagas y mayor protección en contra de la automatización que están reemplazando a todos los trabajadores ustedes vieron el video de este personaje que está, miren, esto es por lo que luchamos ahí está ¿no? estamos peleando contra esto, ven eso, tú ves ahí, no hay nadie ahí la automatización, estoy trabajando yo este puerto está trabajando, no hay trabajadores mira, están teniendo todas estas máquinas mira lo que tenemos ahí no hay gente no están pagando impuestos, no están pagándole a nadie es lo que estamos peleando ¿no? o sea, vean ahí vean ahí puras máquinas ¿no? vean mira de acá con un estimado puede costarle un estimado a la economía estadounidense 5 mil millones de dólares al día imaginen esto para hacer una refinería que en México nos costó el presupuesto de un sexenio ¿no? que fue la mayor inversión y lo que más necesitábamos cerca de 14 mil millones de dólares en 3 días ellos lo pueden hacer con la economía ¿no? imaginen esto les va a costar 5 mil millones de dólares solo un día por este cerro y la preocupación de los economistas es que una larga disputa de esta huelga va a empezar a más bien a romper completamente la cadena de suministro de absolutamente todo de comida perecedera partes de automotrices materiales de la construcción un grupo representando a los este estos portuarios dice que ahorita ¿no? están significando quizás 50% para un incremento ¿no? y también mejorar el tema de su retiro y la salud y dicen que esto es muy corto de lo que quieren ¿cuánto se les está pagando? creo que 158 mil bueno pero a la inflación de día de hoy ¿para qué les alcanza? ¿no? vean acá mira no hay necesidad de hacer compras de pánico dicen acá este espacio entero aquí se supone que debería de estar ya lleno y está vacío se supone que debería de haber agua y cosas y miren Dios mío ¿no? digo es parte de ¿no? miren acá la cosa está a punto de volverse más loca la tormenta se está formando estamos al borde de algo enorme con la huelga de los puertos estas cadenas de suministro pueden verse completamente alteradas si le sumamos la incorporación de los Team Staters y el movimiento estamos ante un enfrentamiento masivo que puede afectar a las industrias de todo el país los retrasos de los envíos la escasez los aumentos de precios son solo un comienzo es hora de que nos preparemos para lo que viene ¿no? ¿dónde está Estados Unidos? ¿dónde está Estados Unidos? miren esto mira no te va a tomar cuatro horas de servicio para doblar quizás ¿no? no se necesite miren se traduzco para que sea más rápido ¿no? servir un plato doble y tal vez no habría necesidad de robots de cualquier manera tu día habría terminado come mientras puedas porque alguien más se va a sentar en la mesa y esa cosa no sabe de horas extras así que buenas noches Irene los puertos a nivel mundial un plato colombiano ingenierado por China toda esta colosal cosa o tarea o hazaña hecha por China con una inversión de 70 mil millones de dólares prepárense para el espectáculo más grande del puerto de Shanghai del puerto puesto el sobrenombre del diablo del puerto contemplar no nada más estos barcos acomodados hay de estos cargo ships de vehemot también todo va a poder anualmente ya poder atender cuarenta y tantos millones de estos contenedores anuales y bueno sobrepasando el brillo de todos los puertos que hay en Estados Unidos juntos y no es solo eso el puerto entero operada con toda esta proeza de última generación de la tecnología del 5G permitiendo que todas estas situaciones que no van a necesitar navegación de hombres optimización de todos los caminos y obstáculos automatizados para poder evadirlos todo vehículo guiado de manera automática está equipado con estas baterías de alta capacidad de litio asegurándose de que operen por ocho horas sin parar en una sola carga y esto es lo importante estas bestias inteligentes tienen con capacidades autodiagnósticos en tiempo real para monitoreo de la batería asegurándose de que el cargo se permanezca en movimiento sin necesidad de ningún cuello de botella no prevenido es algo que te deja así esta coreografía meticulosamente desempeñada no es una alma adentro toda la operación va a estar parece como si fuera por un encantamiento y toda una sinfonía de contenedores cargados y descargados y transferidos todos orquestados por una maquinaria de inteligencia automatizada como una maravilla sacada de una película de ciencia ficción del amanecer al atardecer 365 días al año el puerto operará con eficiencia increíble pareciendo como una fuerza mágica jugando y encima de toda esta operación de la proeza ha asegurado su proeza como el mejor puerto por toda una década que lo va a hacer es innegable que las proezas de China en tecnología de inteligencia ha emergido como la vanguardia para el desarrollo industrial global prepárense para ser asombrados con la innovación de la proeza tecnológica de China ¿no? amigos ahora se van dando cuenta todo el terror que tiene Occidente de overcapacity que le están diciendo a los chinos ahora se dan cuenta de todo esto que se viene ahí están vean los chinos lo que les decía hace rato ¿no? y se ven chavos de los chavos o sea vean ahí que nada más están pues viendo a ese puerto que acaban de decir y bueno pues a ver que hay que moverle que hay que estar aquí teniendo y al final ellos también están entrenando una inteligencia artificial que al final también los va a reemplazar o sea lo que viene es duro es la automatización laboral quien diría que esto se volvería viral Obama tiene autoridad para poner fin a la huelga portuario durante 80 días y no lo hará porque quiere un caos a partir de la destrucción de nuestra cadena de suministro sin trenes ni barcos y mercenarios extranjeros ilegales merodeando por las calles dice esto los bienes van a estar paralizados aquí de boston a ver todo hasta norden hacia houston ya lo vimos todo esto miren acá marjorie taylor green la que hoy coreaba ahí recemos por israel bueno publiqué estos varios hace varios días en mi cuenta oficial esta huelga de estribadores sumada a la devastación causada por el huracán puede ser absolutamente devastadora esta noche se declarará en huelga y ya inicio esto lo decía el día 30 de septiembre ya inicio y ya se ya pasó ven ahí huelga portuaria combinada con una canelaine también causó problemas fui a cosco antes de la apertura para poder comprar papel higiénico ¿por qué papel higiénico? compren un este bidet ¿no? y ya más fácil papel, agua, embotellada solo les quedaban 5 paquetitos de papel higiénico cuando llegué ¿no? o sea que van a hacer popó todo el día o ¿por qué siempre esta mentalidad de los gringos? ven ahí somos trabajadores cualificados la automatización no puede seguir nuestro ritmo 45 mil trabajadores portuarios de 36 puertos estadounidenses desde Maine hasta Texas están en huelga es la primera vez que lo hacen en décadas estos trabajadores lo que exigen es salarios justos luchan contra la automatización ustedes vieron lo que significa en China la automatización y la cosa en China es oye y toda la gente que se va a quedar desempleada ahora que se va a dedicar ¿no? ustedes han visto las estas maquilas como lo que son Huawei Xiaomi es de locos ¿no? o sea donde dices esta fábrica de teléfonos celulares de Xiaomi no necesita casi trabajadores ¿no? y los empleados se está quebrando todo ¿verdad? no necesitamos automatización la automatización no va a alimentar a nuestras familias porque es lo que les digo o sea para todos los demás más barato Pablo no manches no seas un ludista piensa en esto quizás si tú eres profesor quizás si tú te dedicas no sé algo que tú crees que no se va a automatizar piensa el momento en que salga algo que verdaderamente aunque tú creas que es ciencia ficción quizás esta gente no se lo esperaba ¿ustedes esperaban que las máquinas y un puerto así iba a ser verdad ya hoy en 2024? no van a alimentar a tus familias no van a alimentar a la mía así que no necesitamos automatización en nuestros puertos somos nuestros gente que está ampliamente con habilidades hombres mujeres que van a ser dejados atrás esto todavía somos trabajadores especializados y la automatización no se puede estar con esto y Tampa está creciendo tan rápido piensa en algo también lo que está pasando hoy en Estados Unidos con la llegada de muchísimos nuevos trabajadores es más competencia porque hay algo que se le llama el ejército nacional de reserva ¿no? ahí les he compartido un video sobre lo que ha pasado en lugares en Estados Unidos donde hay unas personas que se han encargado de traer muchísima muchísima gente y que pasa porque llegan con las empresas ellos y que pasó con lo local madera todas las necesidades de las cuales nosotros cuidamos de hacernos asegurar que llegue a toda la comunidad y estamos nosotros pedimos a muchos de nuestros miembros durante el tema del bicho las familias día tras día nadie estaba con nosotros queremos que por lo menos muestren algo de aprecio hacia nosotros cuando deciden a nuestro presidente que lo vamos a seguir Harold Deglatt vamos a seguir su liderazgo en esta situación ¿no? y espero que salgamos y ganemos en esta huelga ¿no? o sea amigos la cosa se está poniendo dura ¿no? ya están automatizado automatización laboral miren a ver que dicen acá podemos volar todo esto por los puertos ¿sabes? es la temporada también que había pasado a parcer amigos octubre Halloween luego se viene ¿no? en Estados Unidos Thanksgiving ¿y qué va a pasar si va a llegar y te va a llegar y afectar a tu cartera a tu vida diaria te tengo que miren ya la verdad es que ya les he explicado bastante bien déjenme ir con ustedes espero que no se vayan a estar peleando por acá y a ver qué me dicen por allá la gente que está en Estados Unidos sobre esta situación ¿no? por ahí los chicanos como Rafa Simon Pirix a ver qué están comentando por acá dice Jeff Forin mira con razón ya me llegan más rápido mis chucherías de la chile amigos una semana ¿se acuerdan que antes tardaba ¿qué? ¿dos meses? ahora una semana a veces menos de una semana se parece el Pepsi dice Rick Hunter de los ochentas y noventas donde había demasiados trabajadores ahora sí como cincuenta trabajadores ya son muchos trabajadores por turnos sin contar con los que salen en los caminos para repartirlo el Nehum mira solamente falta una sola cosa para el caos total en Gringolandia cierra la frontera con México no 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 el mundo está cambiando constantemente dice Anthony Marimon el problema de la automatización es que al nivel al que está evolucionando amigos incluso hasta Sam Altman hace rato lo comentaba ¿no? donde va año 2030 tú vas a preguntarle a una pieza de vidrio algo y te lo va a resolver mejor que cualquier ser humano ¿qué quiere decir? una pantalla ¿no? ya todo obviamente va a estar en streaming ya no vas a necesitar físicamente una computadora así como hoy Chai GPT ¿no? le preguntas algo te lo resuelve en segundos ¿no? en vivo imagínense alguien que necesita este oye contadores oye que administrado a ver conéctalo ya está Der Park tiene su propio puerto le afecta esto dice Scratch pues es que es toda la cadena ¿no? Der Park en este contexto es una refinería y efectivamente si Der Park no le entra petróleo ¿qué le va a pasar Scratch? hay los esto que conecta ¿no? los gasoductos internos ¿pero qué pasa cuando quieres llevar ¿no? petróleo dulce petróleo del Medio Oriente perfecto a la costa este de los Estados Unidos ¿qué va a pasar este petróleo que le sale gratis porque se lo roban a Siria ¿no? y que llegue para allá se acabó entonces ahí es parte de Tecnopolis Alfa se acabó yo diría que sí y es tiempo de chocar las cabezas es broma Anthony Marie que es Marie Mon yo opino que esto es más que un movimiento para favorecer a Trump pues sí de hecho ha salido este señor que dicen que es miren aquí son los ¿dónde está? ¿dónde está? miren el Departamento de Justicia que al parecer ha perdido dos casos contra Daggett que es el líder de este sindical lo han acusado de ser un socio de la familia criminal Genovese una de las infames cinco familias de la mafia estadounidense ¿no? y bueno ustedes saben que Trump igual su abuelo creo que será de estas mafias ¿no? haz para que vean o sea es lo que les digo siempre los crocs los rufianes son los que llegan al poder no puede existir ningún multimillonario que no sea un rufián ¿no? o sea les digo puede haber alguien sí millonario ¿no? millonario le pegó al gordo ¿no? así por ejemplo en México una taquería súper exitosa y demás y tiene sus camionetones y todo quizás se acabó ¿no? pero esto de tener muchas casas como la gente que se dedica al tema de la política impuestos y demás la gente que hace cosas sucias pues es eso ahora imagínate en nivel de multimillonario tienes que ser un verdadero tal por cual Mr. Silverado amigo mira la automatización es hermosa hasta que la gente que trabajaba ahora está desamparada sin dinero y por lo tanto no habrá quien te compra o te consuma algún servicio fin de la economía hay incluso sacaron en la revista de The Economist unos temas ¿no? lo que significa y esto yo también se lo preveía a ustedes hace varios años que va a llegar el momento ustedes ven a los chicos ¿no? la generación alfa ¿qué consumen ahora? ¿consumen acaso series de televisión o películas en los streamings? ¿o consumen a sus influencers en los streamers ¿no? de YouTube ¿no? ¿qué te van a responder? está cambiando todo ¿verdad? ¿qué va a pasar con superproducciones que anteriormente y ahora ¿qué va a hacer? todo va a cambiar amigos no seamos tampoco ludistas pero hay cuestiones en donde la gran mayoría de la gente dice por acá voy despertando ¿qué pasó? si el BSG bueno que hay una huelga de los trabajadores de los puertos en la costa de este Estados Unidos que va a afectar terriblemente la economía ahora el único trabajo dice Scratch redactable de ser soldado exactamente lo que acaba de decir Scratch tiene toda la razón y tiene muchas implicaciones que en verdad ¿cómo le vas a hacer para que la gente diga yo me voy ahí ¿no? bueno pues al fin y al cabo tú cuando veas que las costillas en tus hijos se les empiezan a marcar por el tema de los alimentos cuando digan oye ¿sabes qué? ya no vas ¿sabes qué? si no pagas la mesada te sales del edificio ¿no? y oye vas a empezar a sacar a los niños de la escuela ¿qué vas a decir? ¿sabes qué? yo voy a ahí ¿no? que necesitan marineros que necesitan o sea que pues te vas a ir ¿verdad? no está siendo de alguna manera problema reacción solución y al final ¿qué pasó con la clase media? ¿qué pasó con la economía bogante de las economías del primer mundo? esto fue completamente diseñado o sea mira la diferencia es que China las empresas son todos ¿no es correcto Pablo? dice que es Mario Reyes se viene el ingreso básico universal exactamente y eso es lo peor porque imagínate antes ¿qué tal si tú tenías tu negocio eras contratista tú ibas yo voy y pongo acá y arreglo y eso y lo demás y tienes a tu gente tienes a tu equipo y demás ¿qué va a pasar después? ya no hay porque no te llega no está llegando esto se está automatizando ahora ¿sabes qué? ya lo hace una empresa lleva sus robots donde todavía falta eso sí todavía falta ¿no? pero ya no vas a necesitar esos empleados y ahora van a ser gigantes tecnologías hasta es que el señor Moss ya tiene su empresa de contratistas donde van los robotsitos y te cambian toda la instalación de luz y revisan lo que necesitas y adiós este Azdurbal Chan buenas noches Pablo tampoco llora acá en Monclova Coahuila tenemos la fundidora para por culpa del dueño y sus tranzas y bien crack del dinero y tres la tercera intervención mundial por la democracia dice Rafa Alcor mira tienen un pésimo líder la huelga se debió de haber abordado desde un principio para poder evitar la automatización es que no es parte del plan ¿lo entiendes Rafa? ¿entiendes a los líderes sindicales charros en México? el Vester Gordillo ¿se acuerdas? en su momento toda esta gente la antocha campesina todo demás dice mira pero este Daguet se ve que es un vulgar ambicioso pide un aumento irracional es difícil empatizar ¿no? si es lo que les decía al principio y lo que dices el tema de la automatización empecé a ver muchos comentarios por lo general el clásico gringo que no le importa absolutamente nada más que su propio beneficio así como el México ahí se viene la automatización uy mientras ustedes están sentados de par de huevones que no sé qué ya una máquina va a ocupar su lugar esas empresas imagínate hasta conectadas con estos puertos oye ¿sabes qué? quiero que me automatices todo el puerto ¿no? adelante véngase para acá y te pagamos hacemos su sociedad quiero que instales 5G acá bueno pero es que tiene que ser gringa no te preocupes lo hacemos aunque nos cueste más pero quiero que tú pongas el know-how y empieza acá y Estados Unidos digo China es el principal interesado porque una cosa es que ellos sean el número uno en la capacidad de exportación ustedes ven en sus puertos y lo que han hecho alrededor del mundo pero si Estados Unidos está así ¿qué necesitan? inclusive ¿quién ha de estar jugando bajita la tenaza detrás de todo esto? posiblemente hasta China ¿no? ustedes han visto esta situación donde oye Tim Walts el partido comunista el globalismo ¿verdad amigos? ¿se van dando cuenta? están llegando por acá Andrea mira si Hania mi trabajo me da flexibilidad en todo lo que quiero y mi oficio es noble y me gusta la gente gano más que mis hermanos profesionistas y tengo la secundaria dice Andrea Victoria Saldívar eso es excelente amiga y yo yo siempre les digo sigan echando ganas a pesar de que veamos este tipo de situaciones de píldora negra aún así no queda de otra al contrario echarle más ganas y seguirnos preparando para pues lo que va a venir la necesidad de la gente de Ignacio Pele los hace cumplir un plan en donde están en las sombras ahora si alguien habla de las nacionalismo y defensa de los recursos ahí terminan mal por la propaganda durante lo que pasa bueno ustedes vieron el video de ayer en el Disomnias super super tanqueteado porque ese es la principal enemigo de estos y mi estimado Nightheart amigo te agradezco de todo corazón este super chat gracias amigo mira yo soy un ingeniero de automatización creo que ya nos lo habías comentado amigo y cuando instalo máquinas veo como los empleados son despedidos una máquina reemplazó 50 operadores y eso no es raro ustedes han visto estas máquinas de autocobro digo no es tanto ahorita en Estados Unidos por el tema de la situación de que la gente se lleva las cosas y están cerrándolas temporalmente que va a pasar el día de mañana cuando ya hay un crédito social y donde estés cuando entras a la tienda ya sabes la tienda quién eres tú tú te tuerces algo bueno como toda tu cartera porque ya no va a existir en algún momento muy cercano dinero en efectivo y esta wallet que tú tienes pues te van a poder cobrar a lo chino la tienda te llevaste te robaste esto pero mira ya te lo jalamos ah no tienes bueno dinero negativo a tu wallet y cada que vayas a recibir dinero de ahí se va a jalar prepárense 1984 y si amigos o sea es lo que les digo o sea creemos que quizás no va a pasar ¿no? vean acá por ejemplo en estos trabajos de Economist la inteligencia artificial y la globalización están revolucionando el mundo de los desarrolladores de software su código se abaratará y así que podrían y miren esto no son estadounidenses ¿no? tú los ves y bueno son de la India o pueden ser mexicanos ¿no? miren acá obvio son de la India pero se están produciendo ya dos grandes cambios en el mundo del desarrollo de software desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022 y los jefes se han estado esforzando para poder encontrar formas de utilizar inteligencia artificial generativa de forma productiva la mayoría de los esfuerzos hasta ahora han dado poco resultado pero una excepción es la programación de software estas encuestas han sugerido que los desarrolladores de todo el mundo encuentran a la IA generativa tan útil que ya aproximadamente dos quintas partes de ella la están utilizando porque amigos ustedes pueden crear una situación en donde con esto te puede facilitar las cosas oye ¿dónde estoy equivocado en esto? oye ¿cómo me puedes ayudar para que en este programa lo quiero así así a azaro y ellos te dan ¿no? por ejemplo yo que de repente veo estas canciones grandes ¿no? o que no encuentras en disco una recupilación por ejemplo de Soviet Wave o ¿cómo se le dice? post-punk soviético así ¿no? de estas músicas y dice ok yo quiero eso y ahí te da la lista de las los tiempos ¿no? entonces nada más le dice a GPT oye conviérteme estos tiempos esta lista esta canción en una lista de punto QE ¿no? C-U-E y es para que te pueda con un programa QSplitters tú dividir ese MP3 grande en diferentes y tienes tu disco tienes tu carpeta y puedes escuchar y así ¿no? súper fácil en lugar de que estés paso a paso lo que te pudo haber llevado ¿no? una lista que está más de hora y media y así de música y tú así de ¿cómo se le dice? ¿no? de copiar pegar copiar pegar híjole y estándole poniendo esta cosa te lo hace inmediatamente ya nada más con lo que tú pediste y ahora piensen en lugares donde se necesitaba anteriormente un sinfín así ¿no? de talacheros que le hicieran ahora simplemente una gente que se pueda comunicar muy bien con una computadora en este contexto ¿no? que ahora son los prompters ya vas a hacer todo o sea ¿y cuánta gente se va a ir a la calle? Wen Wen soy demostradora promotora y promovedora pero si es una si es un gran trabajo Andrea Victoria por aquí está esta Ileana Mora creo que también ¿no? y sí pero ¿qué ha pasado en muchas tiendas en Estados Unidos? en el contexto de los cierres ¿no? que está afectando se está yendo también un problema reacción y solución en donde ¿qué viene? ¿no? ¿no?